Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. En este vídeo queremos enseñaros otros ejemplares que tenemos sembrados en campo abierto y que lo hemos sembrado esta primavera. Se sembró cuando tenía 40 centímetros de altura y ahora ya tiene aproximadamente un metro. Ha crecido muy bien a lo largo de toda la primavera y a lo largo de todo el verano. Fijaros cómo sigue desarrollando los brotes verdes en el extremo de las ramas. Aquí se puede ver uno, aquí se pueden ver más hojas verdes como siguen creciendo. Y lo único que hicimos fue sembrarlo cuando el ejemplar tenía alrededor de 40 centímetros de altura que es cuando nosotros recomendamos que hay que sembrarlo. Se sembró haciendo un agujero de 50 por 50 por 50 y se le dio un buen riego. Después de ese gran riego y de esa siembra que hicimos, un mes después le hemos vuelto a dar un riego abundante. Y en verano le hemos dado un riego en julio y otro riego ahora, es decir, el riego de agosto. En ese sentido es un ejemplar que ha crecido muy bien, se ha desarrollado muy bien a lo largo de toda la primavera y de todo el verano. Y ahora cuando empiece el mes de septiembre ya no tendremos que volver a regarlo nunca más. Ni el próximo verano ni el siguiente, ahora ya sus raíces se van a desarrollar a lo largo de todo otoño y de todo invierno y ya para el próximo verano ya no va a ser necesario volver a aplicar ningún riego de forma manual o artificial, diríamos. Ya no hay que volver a regarlo nunca más estos ejemplares. Fijaros como cuando lo sembramos tenía aproximadamente esta altura, medía unos 40 centímetros y ahora ya se ha desarrollado muchísimo y en pocos meses ya mide más de un metro. Es un ejemplar muy bonito. Ya lo queríamos enseñar para comentaros lo rápido que van creciendo los ejemplares una vez que se siembran en campo abierto. Y esperamos que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en uno próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!